bueno que granada está arriba en el tejado en el bazar arriba en el tejado vamos a hablar de competitivo déjalo besu 1 azul aquí no pasa ni el dato por mi madre que no pasa ni el tato con el aire bueno se lleva un rpg en toda la vida de munición quien tiene munición por ahí yo no a ver tenéis aquí pongo aquí botiquín me suicido que botiquín donde botiquín donde yo he dejado el respaldo y yo tengo respald móvil ahí sara rica tienes a tres ahí delante sí sí están están en el bazar en el tejado del vale uno cayó uno al suelo está arriba uno detrás detrás de la ventilación contigo richard otro al suelo munición pati han colocado la carga donde joder no y te has matado va tío es que está es que es que están todos en b tío hay que quedar hay que venir un par de ellos para tío nos lo van a quitar a la derecha detrás de las cajas hay tres tíos ahí franco ya franco porque no merece la pena aquí ya explotaron a no pues pues cuidado a ver que vayan dos ahora sí sí eso es lo que te está diciendo y me mata pero cuidado que viene por atrás con ir rápido rápido con 42 por ciento de de salud por donde por detrás están por los aquí me dispara aquí no veo nada tío 16 por ciento de vida pero cuidado que están están también en no miréis todos para atrás venidos alguna vez que están también en el puente en el túnel largo pero creo que hay un franco por ahí dando por saco en sí sí pero por lo menos aunque sea que están aquí voy a poner aquí pongo caja de munición de curación en b vale ee vale donde porque la necesito en b en b justo al lado es que está le pegué a dos con la granada no se murió ninguno tío y cuidado que por la carretera por el bazar vienen también o sea nos están rodeando pero vamos bueno chaval mira tío pero que que madre mía con el smau madre mía como a mí mítica 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 corre 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 ya estoy saliendo ya hostia bueno tío a ver colega joder tío pero esta peña que pasa venga venga va pero queda alguien detrás queda gente todavía por detrás si trae uno si trae uno el el es que trae un un pedazo tiene un pedazo tiene un pedazo de 120 venga yo me voy por aquí llevo la clase más inútil que me podía hacer tío dios granada bueno ese se cayó de boca tío buah se comió mi granada pero con todo el equipo colega me llama la cortineadora me voy con alex por la izquierda por la derecha sí sí que está en el bazar uno arriba bueno no 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 en la casa va al lado en la casa va al lado tuyo alex hay dos y en el pasillo hay dos snipers está tirado las escaleras en el pasillo largo está cubiertísimo alex encima tuyo encima tuyo bien ya está ya está ya está oye y si rodeamos tío por fuera es que si rodeamos vamos por la autopista pero es que si rodeamos vamos a ser los únicos que hagan algo ahí yo no me movería mucho eh sí o que vaya uno solo yo estoy rodeando yo voy a ver si les puedo hacer la envolvente tío bueno tío ¿dónde salió? que es un normal buah no me deja tío no llego tío que tonta no hay ninguna entrada ahí tío bueno notas este el guiri yo voy a poner planta aquí tío pues tú tú quédate por allí molestando en el en el pasillo ese que va a venir gente seguro granada a ver voy a voy a intentar revivir al buen hombre este de aquí otra vez otra vez arriba en el tejado del bazar eh que venga otro conmigo que yo yo solo no puedo intento reparecer pero ¿dónde es el tejado del bazar? pues el edificio de lejos de de a ver hay dos lados podemos venir por el por el túnel o por la carretera venga tío me mata a mi colega venga hombre estoy a tomar por el culo oye coger van al túnel hay tres cerca eh voy túnel voy túnel Alex bueno bueno Alex vienen cuatro tíos por el túnel de allá al lado Alex joder vaya he revivido a alguien a mí no a mí no pero ahí hay cuatro tíos en el lado del túnel me peta me peta me peta aguanta aguanta escóndete 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 que voy con un lanza es que yo no puedo tío tengo la KS-34M y yo no puedo por por el túnel porque es que no duro ni vamos o sea yo me quedo por el bazar que es por el único sitio que puedo hacer algo vale Mick voy no no pero tranquilo tranquilo estoy tirado en el sol estoy muerto vamos grande ya 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 por eso bueno me voy a meter para dentro con el loco el cielo de este tío todo el puto día en el pasillo tronco que asco de personaje venga va va que quedan cinco eh bueno madre mía hay que quedan cinco solo ya está está hecho ya está hecho ya venga tío venga 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 va aguanta 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 dos sí sí queda uno dos 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 que han dos ayuda para no dar después vale buena 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 bueno chicos bueno chavales logro desbloqueado oh yeah intenso intenso eh oh yeah yo me he hecho una mierda de partida pero que flipas bueno lo importante no son las bajas que haga sino como con no no aquí aquí sí yo mira aquí de verdad tío aquí sí que lo que me importa bastante poco los promedios y eso tío a ganar tío es lo que voy tío en este juego no sirve a ganar pero aún así he hecho una mierda los promedios y eso fight no sirve a ganar tío no sirve que sea